Como decíamos, se viene Aeroplanos, va a estar en Bajo el Suelo, estamos con Pascual Pina, con Eduardo Rabasoli y con Alberto García Espil. ¿Cómo les va? Bienvenidos, ¿cómo andan? Muy bien, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, Pascual, ¿qué obra te mandaste a dirigir? No, yo primero agradecer a los muchachos que me convocaron, habíamos hecho algunas cosas juntos en el Teatro Leído Religioso. Y bueno, nació una amistad, comentamos y bueno, ellos después podrán decir cómo eligieron la obra, pero yo agradecerles infinitamente que me hayan invitado a dirigir. Lo que uno pone es experiencia, experiencia de muchos años, de cursos, de talleres, pero que no es un director de teatro, pero sí puedo aportar con el diálogo que tenemos con ellos y compartir cosas en esta extraordinaria obra de Carlos Gorostiza que es... Un clásico. Pero para ponerse de pie, porque además yo soy medio fana de Gorostiza, ¿no? Muy contento, muy contento. Bueno, Eduardo, Alberto, ¿cómo lo eligieron entonces al director? Ah, bueno, no solo al director, primero me gustaría contarte cómo elegimos la obra. Por favor. Nosotros con Alberto hace ya muchos años que hemos hecho teatro juntos y aparte una amistad de por medio y bueno, y hacía mucho que no hacíamos algo juntos, queríamos hacer una obra, una obra con pocos personajes. Y un día, tomando un café con el colorado Lester, me dice, mirá, hay una obra hermosa de dos personajes aeroplanos que yo la hice con Catalano, con dirección de Javier, y creo que había otra puesta previa, ¿no? Unos 20 años atrás. José Espanolo y Héctor Rolando, allá lejos y hace tiempo. Así que ahora nosotros... No habrá sido en el teatrillo, ¿no? Creo que Comedia Tandelense, Auditorio Municipal de Medias Artes. Cuando todavía tenía... Sí. En fin. Que esperemos, porque nos largamos a hacerla porque nos encantó la obra, ¿no? Y bueno, ya habíamos estado trabajando este proyecto de teatro leído religioso con Pascual y lo invitamos porque queríamos que además, no solo la amistad que surge en la obra, porque la obra en realidad es un canto a la amistad, sino hacerla entre amigos. Qué bueno. ¿Cuál es la temática, la síntesis de la obra de Aeroplanos? Bueno, se trata de dos amigos de toda la vida, que son gente grande, como nosotros. Dos hombres viudos, jubilados, con sus cosas, pero que compartieron toda la vida. Lo que distingue, me parece, lo que los hace a ellos distintos es la amistad que tienen. Comparten todo y se visitan probablemente todos los días. Y la obra toma un momento particular en la vida de ambos y lo compartan. Bien. Y ahí, ¿cómo actúa el director? Porque, digamos, los dos tienen experiencia en las tablas. ¿Cómo actúa? ¿Qué les dice? ¿Cómo se consensúa, me imagino? Los clásicos, no tienen ningún misterio. Primero aprender la letra. Fundamental. Primero. Porque en base a eso uno pide moverse con cierta displicencia. Pero no, acotar cosas que pueden ser valiosas, dialogar lo que les parece. Yo creo que este movimiento, esto así, hacia allá, este cruce, este abrazo, esta expresión. En fin, son muchas cosas que uno va poniendo dentro de lo que va viendo a través de los ensayos. En realidad, la obra tiene dos actos, pero son seguidos. Es un pequeño cambio de un minuto. Y tiene mucho que ver con un montón de temas. Incluso tiene mucho que ver con el fútbol también. Porque alguna vez han jugado los dos. Porque menciona los equipos gloriosos. Una independiente, bueno. En realidad es el único que menciona. Es el único que es independiente. Todos los jugadores. Uno por el otro. Yo lo decía... Tengo que decir que yo soy hincha de Platense, pero acá trabajo con un hincha independiente y uno de Racing. Hoy no lo hablemos de fútbol. Dejémoslo ahí. Hay algo en la obra que tiene un contenido que tiene que ver con la edad, el recuerdo de sus mujeres. Aeroplanos es propiamente porque lo cambian por la palabra avión. Pero en realidad tiene mucho que ver con el vals, que se llama el aeroplano. Y como decía Eduardo, es un canto a la amistad realmente que ya nos lo hizo saber también Gorostiza cuando el ciclo de teatro abierto hizo el acompañamiento. Esta obra está escrita en el 90. Y no había celulares. Pero hay una amistad férrea, férrea, que emociona. Emociona porque se critican, se insultan, pero se aman, que es el contenido de la obra, que es la gran amistad que hay entre los dos. Lugar, Bajo Suelo, ahí frente a la Plaza Independencia, calle Rodríguez. 4, 5, 7. 4, 5, 7. El sábado a las 21. El domingo a las 20. Bueno, ya están vendiéndose entradas anticipadas acá en Multimedios, con descuento, hasta el sábado al mediodía. Bien, así que hasta el sábado al mediodía sí quería decir algo. No, que por lo que dijiste antes, Bajo Suelo sería como Cabo Cañaveral. Entonces estamos ahí con tantas horas preparando para el despegue. Está muy bien. Una pequeña acotación y termino. La obra nombra en un momento determinado, para que no se entienda como golpe bajo, porque es una cosa que a mí, porque está puesta desde la primera palabra hasta la última, el texto completo de Aeroplano. Ni se saca, ni se pone nada. Incluso aclaramos algo ahí en el programa, una reseña de las cosas importantes que sucedieron en el año 90, porque la obra está ubicada... Exacto, en el año 90 y no se ha modificado para nada el texto. Y la obra nombra que uno de ellos paseó y fue a la ciudad de Tandil. Ajá. Pero para que no se entienda como golpe bajo, porque algunos agregan esas cositas, ¿viste? No, la obra textual dice que uno de ellos viajó a Tandil. ¿No aclaro? Así, está en la obra. No es un agregado para hacerlo más cariñoso y más cercano al público tandilense. No, exacto, nada. Gracias a los tres. Muchamer, como se dice en estos casos. Bueno, muchas gracias. Y recuerden, en venta aquí hasta el sábado al mediodía en el ECO Multimedios. Yrigoyen 560. Gracias a los tres nuevamente. Gracias a los tres.